No voy a hacer proselitismo, no voy a pedir que te bautices al anarquismo No voy a actuar como el que implora el voto, me voy a cañar Si me callo exploto, no me hace falta hacer maniqueísmo Da igual bien y mal, nunca serán lo mismo, no deseo estar en uno de los bandos Fuera los dos, en mí soy yo quien mando, pero este no es un acto de individualismo Yo sin ustedes no cantaría esto mismo, comunico, aunque comunique casi siempre Pienso en global sin olvidar que yo también existo No voy a hacer proselitismo, no me hace falta hacer maniqueísmo Este no es un acto de individualismo, es global Libertad a todo pueblo y cada isla del mar Libertad en las orillas hasta las más altas montañas Libertad en la ciudad, en el pueblo y la alquería Libertad en los polos, en los desiertos y las selvas